¿Qué es un parto humanizado para nosotros? Un parto humanizado para nosotros es el respetar los derechos de la paciente. Es decir, que la paciente decida cómo quiere parir. A nivel institucional, con estas nuevas incorporaciones de elementos durante el trabajo de parto, la idea es que uno tenga un trabajo de parto menos instrumentado, menos invadido. Obviamente todo relacionado, digamos, con la patología materna o fetal que se pueda realizar. Pero la idea es que la mamá pueda utilizar todas las herramientas que están a disposición, que es el banquito de parto, la escalera, la cinta, la pelota, para que tengamos un trabajo de parto más activo, un trabajo de parto en el que pueda uno disfrutar ese momento. Si es necesario, cada uno va a decidir en utilizar la peridura analgésica, que eso no está contraindicado. Pero el trabajo de parto acompañado por su familiar, es sumamente importante que sea en movimiento para que tengamos un trabajo de parto más corto, más efectivo y más placentero. Bueno, el fin de incorporar estas terapias de tratamiento no farmacológico para el dolor de parto es hacer que la mujer sienta una experiencia distinta, que el trabajo de parto para ella sea una experiencia muy positiva, ya que cada nacimiento es un evento único que vive la mujer, con menos intervenciones médicas, pero sí acompañada y respaldada por un equipo tanto de médico como de enfermeras, que la ayuden a través de la educación, en el uso de las terapias. Y bueno, vamos a estar ahí acompañándola, y para nosotros es de mucho placer estar y ser testigo de cada nacimiento.